A pedido de Marlene, en este show no la vamos a nombrar Pero compadre, ¿ya la nombraste? Sí Sí, no encuentro palabras que decir Y ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que hablen por mí Sí El tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad No, 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 no Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cumpla lo que siento por ti Mi palabra es para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti Nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Compadre, usted ya recuperará a mi chica ¡A mi chica! ¡Claro! Sí El tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad No, 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 no Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Mi palabra es para decir Mi palabra es para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti Nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Tení final! En Ídolos, segunda temporada ¡Qué bonito! ¡Fausto!